¡Oh, Lamín! ¡Lamín! ¡Opa! Pero ven, ya estás llorando, amargado que no te aguantas los exclusivos del timba ¡Ahí! ¡Ahí llamamos a cabeza mala! Que voy a hacer contigo lo que a mí me da la gana Este disco, el timbalero, lo sonó, lo derrateó ¡Ah, no vas a lo primero! Este es el original, el que escuchan por ahí es reglamado ¡Pura reglamación, nada más! El timbalero, el único pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero Porque entre más veterano, más bacano Y después de mí, la pared ¡Ahí! 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 ¡No, no, no! ¡No me vayan a sentarnos! ¡Que ahora el simbalero está portado en éxito! ¡Exclusivo y original! ¡Grabado única y exclusivamente! ¡Para las oficinas del simbalero! Música Hablando mal del cimbalero y el cimbalero siempre dándole por la cabeza Hablando mal del cimbalero y el cimbalero siempre dándole por la cabeza Ahora todos quieren competir al lado del toro que más vea Hablando mal del cimbalero y el cimbalero y el cimbalero más famoso Música Música Música